MÁNDAME QUITAR LA VIDA MÁNDAME QUITAR LA VIDA A DARANZAR Trilalalalala, trilalalalala, trilalalalala Si es delito el adorarte Trilalalalala, trilalalalala Si es delito el adorarte Mamá, mamá, mamá Que yo no seré el primero a tarantar Que yo no seré el primero a tarantar Trilalalalala, trilalalala Que muera por ser tu amante Trilalalalala, trilalalala MÁNDAME QUITAR LA VIDA MÁNDAME QUITAR LA VIDA MÁNDAME QUITAR LA VIDA Una cholita madre Una cholita madre Saca tu puesta, tarantar Una cholita madre Saca tu puesta, tarantar Trilalalalala, trilalalalala Trilalalala Trilalalalala Trilalalalala Trilalalala La chamura le dijo al pollo Yumbacacacatacatacá La malaya es la que reina Yumbacacacatacá La malaya es la que reina El pollo le respondió Yumbacacacatacá La malaya es la que reina Yumbacacacacatacá Vámonos a Wacachina, 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 a los baños de Wacachina y un pata. Vámonos a Wacachina, 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 a los baños de Wacachina y un pata. Por oriente sale el sol de abril. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Mándame quitar la vida si es delito el adorarte. Para cuando derrame la fuente sus raudales, sus raudales. Envenenado se encuentre sus cristales, sus cristales. Para cuando derrame la fuente sus raudales, sus raudales. Envenenado se encuentre sus cristales, sus cristales. Pobre soy porque no tengo la dicha del poderoso. ¡Vacachina, Wacachina! Ella se me fue, ella se me fue, loco de amor. Ella, 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 ella se me fue, loco de amor. Yo me quemé, palmero, sube a la palma, o dile a la palmerita. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!